Particularmente en este balance tenemos una situación de que se vuelve a repetir después de muchos años. En el 2003 fue el último año que hubo ajuste por inflación. Este año se vuelven a dar las condiciones que prevé la ley para que haya ajuste por inflación y esto motiva que se expresen en otros números distintos a los que habitualmente uno venía haciendo. Entonces, bueno, eso requirió, tuvimos que recurrir a nuestros conocimientos, inclusive buscar un poco de biblioteca para explicar algunas cosas, qué significa el ajuste por inflación, porque bueno, eso tiene incidencia en los números, no en lo corriente, digamos, en el dinero, en lo común de cuánto me entra o cuánto me sale, pero sí en el registro contable tiene su incidencia y bueno, eso es lo que hemos venido a explicar fundamentalmente. Esto tiene que ver con el contexto que se está viviendo, justamente. Sí, por supuesto, hay una normativa específica de los consejos profesionales de ciencia económica que prevé que cuando en tres ejercicios consecutivos la inflación acumulada supera el 100%, necesariamente deben hacerse ajustes por inflación, es decir, tratar de exponer los estados contables en una moneda constante. Esto implica un trabajo bastante arduo a los profesionales que trabajaron en esto, porque hubo que actualizar valores desde el 2003 al principio del 2018 y luego los valores del 2018 también actualizados de acuerdo a distintos índices. Digo, para explicarlo, yo le doy un ejemplo, yo tenía una lapicera que a principio de año valía 10 pesos y yo tengo la misma lapicera fin de año que vale 15, he ganado o he perdido, en realidad no he ganado, he conservado el valor, pero esto lo tengo que expresar numéricamente. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tratamos de explicar en forma didáctica, lo que somos de ciencias económicas, lo que es un tema muy difícil de entender, como es un ajuste por inflación. Bien, y más allá de esta particularidad, ¿alguna otra novedad que tenga que ver con el ADC? No, no, en general, digamos, contamos lo que hace la organización, está la memoria, la memoria es una descripción de lo hecho en el año, yo siempre reitero la importancia que tiene para los afiliados leer la memoria porque nos refresca los hechos del último año, hay cosas que por la misma sociedad, por el mismo vértigo que vivimos día a día, nos vemos olvidados, entonces cuando leemos la memoria decimos, ah, eso hicimos el año pasado, sí, hicimos esa marcha, sí, esa marcha hicimos el año pasado, fuimos 200.000 y estuvimos en Buenos Aires, 2.000 de Córdoba, ah, mira, entonces, bueno, para esto sirve, estos momentos son una vez al año, pero sirve para esto, acá no discutimos aumento salarial, sino analizamos nuestra institución y lo que hemos hecho en el último año. ¿El ejercicio fue cerrado cuánto? El 31 de diciembre, nosotros tenemos ejercicio el 1 de enero al 31 de diciembre y tenemos seis meses para hacer la presentación y bueno, y ahora tenemos hasta fin, el día viernes, el último día tenemos plazo, digamos, legal para aprobarlo.